Foto, 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 foto con la foto Ey ¡Chuy! Ven a ¡Dámelo! ¡Foto, Chuy! Ponte, ponte a verines ¡Ay! ¡A ver, le vas a ver a Chuy! ¿Eh? ¡Ponte! ¡Ay, Chuyito! ¡Ay, aquí! ¿Eh? Ponte aquí ¿A ver si me hace ya? A ver Foto Una Dos Tres ¿Eh? Espérate, espérate, espérate Una, dos, tres Espera, 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 espera Una Dos Ay, es cara bonita, Chuy Eh Así Una Dos Tres No, de xolos, de xolos Ahora de xolos Una Dos Tres De guapos, de sexy No Sexy 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 Eh, jejeje Eh, jejeje Eh, jejeje ¿Cómo? Sensuales Para que se A ver si les da nos Tres 아� cuarian, nos Ahora de Emos ¡Emos! ¡Muy cholos! ¿Cómo? ¿Cómo son los Emos? ¿Cómo se imaginan ustedes que son los Emos? ¡Qué onda, güey! No, güey Así Ahora, chicos bonitos, así como que ¡Qué lindos! ¡No me beses! ¿Qué horas son? Ya se le siente piscudo ya ¿Piscudo por qué? ¿Porque le estás saliendo bigote? No, aquí con papá pelito ¡Ah! ¿Le estás saliendo barba? ¿Cuántos tienes, chiquito? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, qué piscos! ¡Seis años y le estás saliendo barba! ¡Ay, es una mentirosa! ¡Como mi papá! ¡Ay, y ahora chiquito! ¡A ver, cinco, cinco! Y yo ahorita ¡Ey, ya dejó la computadora! ¡Ey! ¡Treme mi agua! ¡Ah, no tiene! ¡Ey! ¡Cuenta! ¿Un video de mi bailando? ¡No, asco! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Puede una potila de bala! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Juegos de carol! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Guaco, chay! ¡Ajú! ¡Mándos grabando!